Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos, bienvenidos de vuelta una vez más al canal Hoy os traigo una video de reacción de estas de las que os encantan muchísimo Hoy os traigo GTA TuneInForWat, una nueva recopilación que voy a volver a traer al canal Esta serie os encantaba muchísimo, es más, yo he llegado a hacer este tipo de recopilaciones en mi canal En el canal de Makiman131, aquí lo podéis ver, que tiene nada más y nada menos que 58.000 visitas, nada más O sea, subía vídeos de 33 segundos, nada más, o sea, madre mía Porque dice la leyenda que en este canal antes subía gameplays Bueno, es la broma, siempre suelo decir de que, o sea, o no En este canal no, en este canal sí subo gameplays, este es Makigames, Makiman131, ahí antes subía gameplays, ahora sí No me enrollo más, voy a reaccionar a estos vídeos, pero antes voy a reaccionar a uno mío Que para mí es el mejor de los mejores y me salió sin querer Así que, allá vamos, ojo Porque voy con la moto, normal y corriente, estoy haciendo el caballito Os juro que es como, es que este me salió sin querer Mira la vida que tengo, mira mi vida Estoy cayendo y digo, estoy muerto Pues no, o sea, no me lo creo Saqué el móvil y entré en una partida Mirar la vida que tengo, o sea, esto lo edité yo Y gracias a Dios, pues, estaba grabando Como estoy grabando ahora mismo, sí, sí ¡Madre mía! O sea, estaba muertísimo Nadie confiaba en mí, yo creo que el 100% de las personas que han visto este vídeo Me daba por muerto, o sea, es que, fíjate Me di una hostia Y obviamente estaba muerto, pero Caí de milagro, de milagro Rozando el círculo y entré en una partida Obviamente me salí de la partida Y sobreviví ¡Madre mía! Vale, pues, simplemente como detalle Quería enseñaroslo, ¿vale? Bueno, como dato Era bastante gracioso Así que, allá vamos ¡Ojo! Bueno, una forma de matar a un Conductor, a un piloto de helicóptero Y ahora vamos en helicóptero ¡Dios! ¡El coche ha salido volando! ¡Dios! ¡Ha reventado el camión! ¡Dios! ¡Ha disparado en el... ¡Tumbado en el suelo, tío! ¡Y lo ha matado! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Sí que ha empujado gente! ¡Oh, Dios! ¡Llegad! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El tío está vivo de pie encima del coche! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Se coloca en primera posición! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A ver qué va a hacer este! ¡Dios! ¡Ha disparado! ¡Está disparando! ¡No tiene un cohete! ¡Se la acaba de sacar! ¡Brutal! ¡Esto tiene pinta de ser PS3, eh! ¡Madre mía, chaval! Así se aterriza un avión y no lo que aterriza... ¡Hola! ¡Ha salido volando esto! ¡Así se... ¡Qué aterriza! ¡Así se entra en un jacuzzi! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero cómo hacen eso! ¡Eso no lo hago yo ni de broma, tío! O sea, ¿es mejor un coche así? ¡Así se entra en un coche con coche! ¡Y así se llega primero! ¡Primero! ¡Y así se baja de una moto, sí señor! ¡Hombre, de eso trata el juego, así que tampoco es de extrañar mucho, ¿sabes? O sea, tienes que matarlo sí o sí ¡Toma ya! Tía, van pujando el coche en plan, venga, que llegas antes... ¡Ayuda a llevar la mercancía! ¡Ostras, chaval! ¡Y bien que estaba ayudando a llevar la mercancía a ese señor! ¡Ostras, chaval! Ha sonado como un cuchillo, un tiro de un cuchillo, ¿sabes? La han mandado a volar ¡Ojo! ¡Ojo! Tío, ¿cómo hacen eso, tío? O sea, caen de pie Eso tengo que intentarlo yo Cuidado El tío ni se va, ni se ha despeinado, ¿sabes? O sea, esto sí Estos coches, tío O sea, es la primera vez que lo veo No lo he puesto en mi mundo en mi vida Esa música molaba No sé cuál es ¡Adiós! ¡Dios, ha explotado! ¡Es papá noel! ¿Qué esperabas? Bueno, papá noel Este encima tiene suerte, ¿sabes? Es lo peor del juego Esto se muera ¿Qué se pone? Que tiene que... Tiene que llegar a la zona de... Un momento, algo chico Lo vas a ir jugando Este pequeño juego no lo conozco yo O sea, me... Llevo un año sin jugar a GTA V, ¿sabes? Bueno, he llevado un año Sin jugar a GTA V Tengo que ponerme al día ¡Bum! ¡Uno! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Ah, que lleva atrás un remolque! ¡Cuidado! Se va a comer algo Que venía detrás Que no tiene ruedas, tío O sea, que no tiene llanto Estoy flipando Yo en mi vida he cogido una curva También como ese, tío Madre mía Así se coge el punto No hay más O sea, no hay discusión ninguna Que quedo yo primero y punto ¡Madre mía! ¡Cuánta discusión! Dios, Dios, Dios Y sigue en segunda posición O bueno Quedó ahí ¡Uno! Creo que cayó Dios Y una cachetada Le ha quitado las gafas Y ha tirado el arma Al suelo, ¿sabes? En plan... ¡Quita! ¡Eh! Esto lo hice yo Esto fui yo El primero va a hacerlo, tío Creo que a mí me salió Hasta incluso mejor Esto es una de las habilidades Más difíciles de hacer O sea Eso que justo habéis visto Hay una bicicleta ahí Muy poca gente Por decir casi nada Bueno, casi nadie Nadie ha podido hacer ¡Uf! Casi, eh Por no decir Que se ha quedado ahí En el gordillo Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? O sea ¿Qué está pasando? WTF Madre mía Así se coge un Wall Rider Así se coge un Wall Rider Así se coge una... No, aquí no se coge una Wall Rider Y se cae otra vez Sí, la rueda de adelante Ah, vale Digo, ahora también pierden ruedas ¿O qué? ¡Dios! ¿Hasta dónde ha subido? ¡Dios! Eso ni un pez, ¿sabes? Ni un pez volador Loco Esos coches ¿Y esos coches? ¿Cuáles son, tío? ¿Cómo que los puedes coger Por la calle? O sea, no estoy entendiendo nada ¡Ostras, chaval! Eso tiene que doler, ¿eh? De pijineo Ese sin entrar por debajo Ese coche está guapísimo, ¿eh? La pintura ¡Ay, ay, ay! Que me caigo ¡Qué guapo! Pues ha quedado también ese poco Un poco más, ¿eh? Un poco, un poco ¡Ostras! Flipándome a yo En fin, chicos Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis ver más vídeos así Hacernos saber con un like Suscribiros, muy importante Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Un besito, un abrazo ¡Chao! ¡Chao!